¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Ser Familia. Hoy estaremos hablando del deporte y sus cualidades. Continuaremos viendo sobre la festividad de nuestra ciudad de Pando y concluiremos nuestra nota con el padre Fabián Robres sobre el Papa y el rol que desempeña en la Iglesia y en el mundo. Quédense con nosotros. Como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Machines! Todos sabemos amigos que el deporte es salud. Pero además de ser salud puede ser una recreación, una oportunidad para juntarse con amigos y una oportunidad también para colaborar con instituciones en diferentes causas sociales que nos hacen bien a todos. Son corredoras ustedes. ¿Qué es el corredor? ¿En qué consiste esta profesión? Bueno, nosotras somos corredoras, sí. Hace cuatro años ya que estamos corriendo. Empezamos corriendo las dos juntas. Un día dijimos vamos a correr para despejarnos, para hacer algo distinto. Y tal, empezamos a correr, nos anotamos en una carrera de cinco kilómetros, hace cuatro años ya. Y bueno, a partir de ahí nos quisimos anotar en siete, después en diez. Y bueno, cada vez vamos subiendo más los kilómetros. Y nos gusta mucho correr y es algo que realmente nos apasiona y nos desestresa mucho también. Es como que es algo natural, ¿no? Y el deporte es salud. Sin duda. ¿Y cómo hay que prepararse para esto? Para que sea algo que sea salud y no haga daño, ¿no? Bueno, comenzamos primero de a poco con entrenamientos de salir primero a caminar, después a correr suave, trote cinco minutos, después correr otros cinco minutos. Y día por medio ir manteniendo el ritmo. Y entonces también siempre lo que se aconseja es un chequeo médico para ver si todos estamos aptos para poder realizar esa actividad. Pero así de a poco, manteniendo siempre el ritmo, se puede llegar a sumar más kilómetros. Y así, como decía Ivana, comenzamos a correr. Y primero éramos corredoras libres hasta que nos empezó a interesar de formar parte de la agrupación de atletas. Entonces comenzamos a averiguar, a contactar con gente más que ya tenía experiencia de año corriendo. Y así comenzamos a conocer gente que quería formar un grupo para anotarse este año en la agrupación de atletas. Y ahí fue como surgió el grupo Mete Pata, que está integrado por gente de acá de Pando, Barro Blanco, Montevideo, Solimar. Y así comenzamos. Y no ser solamente un grupo que se dedica a correr, sino también tratar de ayudar a los demás. Porque el deporte, nosotros no solo correr por correr, sino también poder ayudar a otros haciendo algo tan sano como es el deporte, eso es lo más lindo que hay. Sí, además el deporte implica hábitos, implica disciplina, implica trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué aporta le está a la asociación que no se tenía cuando se era corredor libre? Bueno, por supuesto que la motivación ya no es la misma. Cuando vamos a correr ahora decimos, bueno, ¿dónde nos juntamos todos? Y vamos todos juntos a la carrera. El entrenamiento, ya los consejos de uno que tiene más experiencia que otros. Ya el calzado, ya vemos que tirame a ver cuál puedo comprarme. Y bueno, también la unión entre nosotros, ¿no? Que por suerte hay mucho compañerismo en nuestro equipo. Nos llamamos, ¿viste? Hacemos comidas y cosas que van mucho más allá del deporte, ¿no? Y bueno, como decía Carla, también nos interesa mucho como nosotros como grupo, como Metepata Running, que es como nos llamamos, trabajar en la parte social. Entonces, por suerte todos los integrantes del equipo como que pensamos en lo mismo, en siempre apuntar también a la sociedad y siempre intentar ayudar y estar colaborando en todo lo que podemos como equipo, como grupo. La educación es el cimiento para una buena vida. Por eso en Crecemos, ofrecemos las bases para una formación integral. Preescolares de 2 a 5 años. Escolares de 1 a 6 año. Liceo, ciclo básico. Inscripciones abiertas. Teléfono 2292-1408-2292-7404.